empezar así, ¿vale? Bueno, pues vamos a platicar hoy de un tema muy interesante, que son las características del calzado paradiabético. Entonces, esta información tiene una utilidad impresionante, a mi punto de vista, maravillosa para todos aquellos que padecen esta enfermedad. Entonces, si ustedes tienen algún primo, alguna tía, alguna vecina, una amiga, su esposo, y ellos padecen esta situación, sería importante compartir este video. Yo los invito a que le den like al video, me encantaría ver manitas arriba, me encantan las manitas arriba, me gustaría mucho que me den la oportunidad y que me digan, síguenme en su computadora, y evidentemente que hagan comentarios, pueden escribir sus preguntas, todas las inquietudes que tengan con respecto al tema, este es el espacio donde podemos aprovechar e interaccionar nosotros como médicos de ustedes, como seguidores de nuestra página. Entonces, pues vamos a hacer esto, ¿no? Vale mucho la pena. Ajá. Y bueno, pues hay un hashtag que acabamos de implementar no hace mucho, que es asterisco, ajá, diabetesfms. Ajá. Otra vez, asterisco, diabetesfms. ¿Qué significa esto? Es una palabrita que todos los que estamos en Facebook podemos usar, donde nos conecta de alguna manera. Entonces, pueden escribir el hashtag diabetesfms y sus comentarios, van a ser muy, muy interesantes y muy valiosos para nosotros. Ah, miren, vamos a ver si se alcanzan a ver porque no estoy en la altura que debo. Ah, perfecto. Lorenza, nos está poniendo una carita feliz. Muchas gracias, Lore. Un abrazo y un beso, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos y estar al pendiente de nuestros videos. Muchas, muchas gracias, de verdad. Vamos a empezar. Ajá. Vamos a hablar del tema. El tema está súper interesante, de verdad, súper interesante. Es uno de los temas que difícilmente van a hallar en la red. Si ustedes quieren escribir, si ustedes quieren buscar en Google, la verdad es que va a estar súper difícil porque son muy pocos los médicos y la gente que estamos trabajando en esta área y sobre todo que se interesen por el tema del calzado para los pacientes con diabetes. Entonces, valdría mucho la pena, ajá, que lo compartan. No olviden compartir, 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 compartir. Les agradezco muchísimo. Fíjense. El calzado paralelético, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de este calzado? Ajá. ¿Por qué se está implementando en la industria del calzado? Y por qué razón antes no existían estos zapatos y ahora los están empezando a hacer, ¿no? ¿Qué beneficio tienen los pacientes con el calzado? Entonces, todo eso lo vamos a platicar en unos momentos, pero estoy viendo mensajes y la verdad estoy súper emocionada porque la vez pasada me paré, yo repetía su ocasión a leer sus comentarios y no podía, pero ahorita ya tengo acceso, entonces estoy súper contenta. Fíjense, Mago nos pone, doctora, yo quiero ir a la consulta. Claro que sí, Mago, cuando gustes, aquí tienes tu casa. Nos va a dar mucho gusto recibirte y verte por acá y sobre todo, pues, ayudarte a preservar tu salud. Primeramente, Dios, yo quiero pensar que Mago es una pacientita que se cuida mucho y si no, no pasa nada. Aquí vamos a buscar alternativas para ayudarte, que primeramente Dios preserve tu salud, ¿vale? Christopher Salazar, gracias por orientarnos. Muchísimas gracias, Christopher, tus comentarios son muy valiosos para nosotros. La verdad es que nos motivan mucho a hacer estos Facebook, les agradezco mucho. Chino, Tole, Tolentino nos pone, hola, de aquí, de San Bernardino. ¡Ah, Chino, cómo estás! Me imagino que es Toño. Claro que sí, Toño, te agradezco mucho que estés aquí viéndonos y escribiéndonos. De verdad, Toño, saludos. Agradezco mucho, mucho a tus comentarios. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a platicar del zapato, perdónenme, del zapato paradiabético. Fíjense que el zapato paradiabético tiene un asunto, ajá, es proteger el pie del paciente que tiene diabetes. Este zapatito tiene características muy específicas que si ustedes lo comparan con el casado ordinario, van a ver que hay diferencias. Ajá. Uno podría pensar que cuando padecemos diabetes es lo mismo usar un zapato, una zapatilla, un guarache, un tenis, ¿no? Algunas marcas, por ejemplo, Flexi o otra marca que ocupan mucho que son los, ay, ¿cómo se llaman estos tan famosos que ahorita están de moda? Ah, espérenme, ahorita les digo. Ahorita voy a venir. Pero bueno, hay muchísimos zapatos que son cómodos, que cumplen con unas normas de seguridad buenas, pero no son los ideales para el calzado paradiabético. Ya me acordé, son los skitchers, ¿no? Si ustedes me preguntan aquí en la consulta llega infinidad de pacientes, ajá, con calzados cómodos, pero que no son lo suficientemente buenos. Entonces, las características de este calzado, ¿cuáles son? ¿Cómo los pueden diferenciar? Eso es importante porque a veces llegamos a la zapatería, nosotros con la mejor de las intenciones para adquirir calzado, y le preguntamos al vendedor, ¿no? del zapato y le decimos, oye, ¿me puedes hacer favor de venderme un calzado paradiabético? Y te dice el vendedor, oh, claro que sí, permítame, voy por él, ¿no? Y corren, le traen un modelo de zapato y le aseguran que es paradiabético, pero hay como ciertos detalles que nos pueden alertar y dicen, sí se ve como muy cómodo, sí está muy padre el calzado, pero como que no me convence, algo no me late. Pues ahí les van las características. Primero, el zapato paradiabético va a aportar un beneficio súper trascendente. Lo primero es que va a reducir el riesgo de heridas en los pies. Ajá. Entonces, este calzado va a disminuir el 15%, bueno, perdóname, aquí hay un error. Dice, el paciente con diabetes tiene el riesgo de presentar una úlcera, ajá, y el 15% de la población la va a tener. Aquí, el calzado es una herramienta que tiene el paciente para reducir este riesgo. Ajá. ¿Cómo debe de ser el zapato paradiabético? Pues muy sencillo. Primero, vamos a analizar las características, las voy a decir y luego las vamos a analizar una por una. El zapato paradiabético primero se caracteriza porque es un zapato ligero. Si se dieron cuenta, no pesa nada. ¿Por qué no pesa este zapatito? Fíjense, déjenme anotarlo porque si no, se me va a ir, ¿no? El calzado tiene que ser ligero. ¿Por qué tiene que ser ligero? Porque el zapatito, pues, sería padrísimo que lo usaran pacientes jóvenes, ¿no? Entre 25, 30 años, pero normalmente la diabetes desaparece en edades un poquito más arriba. Entonces, imagínense que tenemos 85 años de edad, ¿no? Hay pacientes diabéticos que nos siguen, pues, jóvenes, tal vez de 30, de 40, de 50 años, pero vamos a suponer que tengo 85, 90, 95 años. Ajá. El zapato me pesaría. Entonces, tiene que ser un calzado sumamente ligero para que yo cuando camine, ajá, pueda levantar mi pie y pueda elevarlo lo suficiente como para subir el escala. Si el calzado me pesa y tengo 90 años o 85 o cierta edad, ajá, pues, evidentemente, no sería lo ideal. Entonces, la primera característica es que tiene que ser un calzado ligero. Segunda característica. El zapato tiene que estar con una suela antiderrapante. ¿Por qué tiene que tener suela antiderrapante? Bueno, es sumamente importante porque el paciente de 85 años de edad de manera repetida se cae. Entonces, imagínense si por simple naturaleza, por cuestiones de pérdida del equilibrio, porque se le dificulta, porque ya no ve bien, se tropieza. Entonces, si el zapato tiene suela antiderrapante puede reducir este riesgo, por el hecho de que cuando camina se disminuye el riesgo de un resbalto. Entonces, es importantísimo que sea un calzado con suela antiderrapante. Otra característica importante que tiene este calzado es que observen que la suela, ajá, es continua con el tacón. No existe una división, si se percatan, se los enseñó, creo que sí lo alcanzan a ver bien, pero no alcanza a ver una división aquí, entre el tacón y la suela. ¿Por qué no existe esta división? Por el hecho de que cuando nosotros caminamos y si por alguna razón se nos dificulta elevar el pie en el escalón, se podría atorar este, este tacón y provocarnos una caída. El problema de la caída es que en los pacientes que tienen diabetes, el riesgo más frecuente es una fractura de cadera. Y la fractura de cadera es una fractura que pone en riesgo, no solo en la pierna del paciente, puede poner en riesgo la vida. Entonces, para que esto no suceda, el zapato debe generalmente cumplir con esta norma, ajá. Otra característica que debe de tener es lo alto, ajá, lo ancho que puede ser la suela. ¿Por qué esta suela tiene que ser ancha o gruesa? Ajá. Bueno, pues bien fácil, por el hecho de que el paciente tiene un problema que se llama neuropatía sensitiva. Ya hemos platicado en otros videos, pero burdamente se los digo, es porque el paciente pierde la sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente, vamos a poner de ejemplo un paciente de 50 años de edad, un carpintero, que es muy común, o nosotros en casa cuando estamos haciendo un mueble, una alacena. Nosotros vamos caminando, trabajando, muy contentos en casa, y de repente pisamos una tachuela. ¿Qué sucede con un zapato ordinario? Y si no vuelten a ver sus zapatos en estos momentos y vean, van a ver que sus suelas son muy delgaditas. Entonces, si ustedes pisan una tachuela, ¿qué va a provocar? Va a insertarse en el pie. Ajá. Y al momento de que se inserta, ¿qué va a provocar? Una herida. Entonces, si provoca una herida, nos pone en riesgo situaciones, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos un calzado que nos brinde esta seguridad, de que si nosotros pisamos una tachuela, ¿quién lo debe de absorber? El zapatito, y no nuestro pie. Entonces, observen esta característica tan, tan importante. Ajá. Otra cosa que tiene el calzado paradiabético es que, observen la altura que existe de lo que es la suela y lo que es el borde de la punta. Esta distancia. Ajá. Es considerablemente ancha. ¿Por qué tiene que ser un zapato alto de esta región? Simple. Porque los dedos del paciente con diabetes, después de ocho años de padecer esta enfermedad, empieza a tener alteraciones anatómicas. Una de ellas es la neuropatía motora. Entonces, el dedito no está recto. ¿Cómo está el dedito del paciente? Una vez más, los invito a que volten a ver sus pisitos y van a ver que sus pies no están así. Empiezan a tener ciertas deformidades. Empiezan a ser como deditos en garrita. Hay unos que empiezan leve, ajá, y otros que están en una condición ya mucho más severa. Pero, los deditos, ¿cómo están? En garrita. Entonces, este dedito debe de caber de manera perfecta en el calzado. Entonces, este dedito tiene que estar recto y tiene que tener espacio. ¿Por qué tiene que tener espacio? Porque se puede ulcerar. Si el zapato me queda justo, el dedito se va frotando y se le hace una úlcera. Lo más común es que sean las articulaciones de la espalda, que es aquí, justo aquí en esta zona. Si alcanzan a ver, ajá, aquí y aquí. Entonces, si el dedito está engarrotadito, ajá, y se frota con el calzado, pues puede evidentemente ulcerar y hacer una herida. Y la idea de infectarse y, bueno, pasar por ciertas complicaciones. Entonces, no podemos darnos el lujo de que el zapato nos quede chaparrito. Ahora, otra característica que pueden notar en este calzado es de que, ¿qué tiene? La punta chata, ¿no? No está en puntita, no está tan así como los zapatos que están de moda ahorita, como la zapatilla, ¿no? Tan hermosa que fue hace muchos años y que está ahorita actualmente vigente. El zapato chata, es chato, perdónenme. ¿Por qué chato? Por el hecho de que los deditos no pueden estar apretaditos. Si yo uso una zapatilla o un zapato en punta, ¿cómo están mis deditos? Ajá, así, apretaditos, apretaditos. Y esto no es bueno, ¿por qué? Porque se pueden hacer heridas en los pies pero frota en el calzado. ¿Cómo deben estar mis dedos entonces en el calzado? Vean, cómodo. ¿Se dan cuenta? Los cinco dedos tienen espacio suficiente para estar ahí y poderlos mover. Entonces, el zapato debe de tener esta característica, la punta debe de ser chata para que tengamos espacio y los dedos tengan la oportunidad de estar cómodos. Otra característica que debe de tener este calzado, ajá, y que ustedes deben de saber también, es que la distancia que existe entre este hueso y este. Aquí no tengo, fíjense que no me preparé con la cinta, pero es súper interesante. El piecito del paciente con diabetes, después de muchos años de la enfermedad, ya no es un piecito anatómicamente perfecto, ¿no? Tiene ciertas variaciones. Entonces, el piecito se empieza a ensanchar, ajá, se vuelve un pie más gordito. Muchos pacientes les pasa y no me van a dejar mentir. ¿Cuántos de ustedes no os resulta que van a la zapatería y llegan con un chico y le dicen, ¿me puedes vender unos zapatos? Pero unos zapatos para mi pie porque está muy ancho y se prueban 30 pares y no encuentran el zapato resistentemente ancho para sus pies. Ya son delgados ustedes como pacientes, ya no son los gorditos que éramos antes cuando desarrollamos la diabetes o cuando la diagnosticamos. Ya son muy delgaditos. Entonces, el zapato dice, ¿no? ¿Por qué estoy muy delgado si usan un calzado ancho? Pues la razón es porque el piecito se está deformando por otro problema que se llama neuropatía motora, ¿no? Y entonces, se empieza a ensanchar el pie y entonces mi piecito no cabe en un calzado ordinario. Tenemos que ser un zapato para diabético. Entonces, el pie está aquí, evidentemente, y tiene que tener espacio. Entonces, el zapato tiene que ser doble o triple ancho según las características del paciente. Entonces, la cabeza del primer metro terciano con la quinta están muy separadas. Entonces, el zapato tiene que tener una distancia adecuada, considerablemente para que los pies estén a gusto. Otro elemento importante que tenemos que resaltar es que el calzado tiene que ser de pie. ¿Y por qué tiene que ser de pie? Porque este material evidentemente permite que el pie del paciente, su propia piel, no es piel. Ajá. Recordemos que el paciente tiene un problema que se llama neuropatía autonómica. Ya les mencioné las tres neuropatías, me parece. Ajá. Pero bueno, más adelante vamos a desarrollarlo una por una y las características. Pero ahorita vamos a hablar de la neuropatía, cómo influye aquí. Entonces, el pie empieza a tener ciertas alteraciones también fisiológicas y una de ellas es que la piel se reseca. Entonces, como la piel se reseca, tiene mayor riesgo de formación de lesión por lo mismo. Entonces, si el calzado es de plástico o es de otro componente, pues evidentemente potencializa el riesgo de lesión en los pisitos. Entonces, ¿qué conviene? Pues que el calzado sea de pie, ¿no? Por dentro y por fuera, evidentemente. Este es el calzado como más tradicional, vamos a llamarlo así, pero ahora el calzado puede tener variantes según las características del paciente. Por eso es importante que un experto te valore para que vea qué tipo de calzado es el conveniente según tus pies. Pero bueno, ese es el calzado ordinario para diabético. Si se dan cuenta, lo repetimos, es un calzado bastante ligero, es un calzado con suela antiderrapante, que tiene una suela continua con un tacón. Fíjense, se me olvidó mencionarles que el tacón tiene que tener cierta altura porque esto ayuda a la rectificación de la columna vertebral y ayuda al impacto, ¿no? Y que no haya lesiones a nivel de la columna vertebral. Otra cosa súper importante es que el calzado tiene que ser de punta chata, de suela amplia, ajá, tiene que ser un calzado alto en esta región para que los dedos no estén ahí apretaditos y tiene que ser un calzado de piel por dentro y por fuera. Entonces, y básicamente es lo que debe tener. Si me acuerdo de alguna otra, de piel. Entonces, si me acuerdo de alguna otra, se las digo ahorita. Este es un calzado tradicional, pero hay variantes de calzado, fíjense. El calzado puede tener velcro. ¿Por qué? Porque la diabetes, cuando nos descuidamos, ajá, podemos, pues, deteriorar nuestra vista. Entonces, si yo ya perdí la vista, ¿qué necesito? Pues un zapato con velcro. Me va a ayudar mucho porque voy a poder darme la oportunidad de yo abrocharme los zapatos y que nadie esté supervisando que las agujetas no estén flocas y que las vaya a pisar, me voy a tropezar y me voy a fracturar, ¿no? Entonces, es importantísimo esto, ajá. Fíjense cómo esta variante de calzado, ¿no? Esto tiene aquí una mallita que lo que hace es que permite que si yo tengo dedos muy engarrotaditos, muy en garra, así, ajá, cuando mi dedo está dentro del zapato, ¿qué sucede? No se frota directamente con un material como la piel, sino se frota con una telita suavecita, una mallita que evidentemente, pues, reduce el riesgo de que se formen úlceras en las articulaciones de los dedos. Otra cosa importante, por ejemplo, en este calzado, aquí viene, ah, es un modelo muy característico que nos da la oportunidad de que si tenemos problemas en los riñones, ajá, y nos hinchamos los piecitos, o bien tenemos válices y también nuestros pies hinchan como globitos, o estamos gorditos, ajá, es que ¿qué tiene? ¿se dan cuenta? La oportunidad de que mi pie quepa en un espacio bastante considerable. Entonces, es un zapato que reduce el riesgo. Este, a mí lo personal me gusta mucho recomendar sobre los pacientes que tienen problemas en los riñones, o que tienen los engarros severos, o que tienen el dorso muy expuesto, porque es una de las características que tiene el paciente cuando tiene una neuropatía motora muy evidente. Pero miren, otra cosa que olvidé mencionar es que es súper importante y que lo vamos a hacer en otro video, pero observen que tiene el zapato adentro. Una plantilla. Esta plantilla tiene que caber dentro del calzado. Y observen la característica, ¿cómo es? Bastante gruesa, ¿no? Es una plantilla que tiene características específicas también para el pie del diabético, pero tiene que embonar de manera perfecta en el zapato. No puede ser una plantilla prefabricada. Tiene que caber perfectamente. Yo les digo a mis pacientes, el pie, el calcetín, la plantilla y el zapato tienen que embonar y generar un rompecabezas perfecto en nuestros pies. Entonces, observen las características, ¿cómo pueden variar, no? Pero fíjense. Ahora, ¿qué pasa con otra variante de calzado, no? También para diabéticos. Las mismas características, ligero, de piel por dentro y por fuera, de velcro, con suelas anchas, tacones continuos, junto con la suela, la horma salta, la punta chata y otra característica. Este, si se dan cuenta, que tiene el botita. Si lo alcanzan a ver, creo que sí, va, si hay oportunidad de verlo. Entonces, este es un zapatito que tiene una botita. Entonces, ¿por qué esta diferencia de los otros? ¿Por qué este le da estabilidad al tobillo? El riesgo de una fractura de tobillo es muy común en pacientes de cierta edad, ajá, por la osteoporosis propiamente, ajá, que podemos llegar a cursar, o por el problema de la diabetes, ajá, la neuropatía motora intervino otra vez aquí, ¿no? Pero fíjense cómo este, este zapatito que le da firmeza al tobillo. Entonces, reduce el riesgo de fracturas o bien de deformidades propias del tobillo que pueden llevar a complicaciones un poquito más drásticas. Entonces, hay, este tiene método, entonces está súper padre porque es para un pacientito que se le dificulta ver o que no puede estar pendiente de sus agujetas porque está gordito o por el hecho de que no ve y no se va a percatar de que sus agujetas aflojan. Entonces, está maravilloso. Y bueno, así hay variedad de zapatos, depende de las clarificas específicas de cada paciente, ¿no? Pero estos son los, como los más clásicos, ¿no? El calzado más, pues, frecuentemente utilizado por los pacientes que padecen diabetes. Entonces, ¿se dan cuenta qué maravilloso es el calzado paradiético? Se percatan de las maravillas que nos ofrece este calzado. La verdad es que nos aporta un beneficio extraordinario, es una de las seis cosas que tenemos que hacer los pacientes diabéticos para prevenir una complicación. Entonces, está maravilloso. Tenemos que empezar a considerar el uso del calzado paradiético, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta y dentro de sus prioridades, ¿no? Que tienen ustedes y que tenemos todos, que es preservar nuestra salud, pues sea el calzado para nuestros pies, ¿no? No sé si tengan dudas, no sé si alcancé a explicarme de la manera correcta, a veces, muchas veces, como médicos, van a ver que yo ocupo muchos términos muy sencillos, busco la forma de dirigirme a ustedes con términos muy coloquiales, unas palabras más sencillas, porque evidentemente mi trabajo es transmitirles el conocimiento necesario para preservar su salud. Que primeramente Dios todos y cada uno de nosotros lleguemos a ser viejitos y lleguemos a ser viejitos sanos, porque yo estoy segura que muchos de ustedes no son tan viejitos, es gente muy joven, muchos de ustedes, ¿no? Entonces, vale la pena preservar la salud, vale la pena cuidar de nuestros pies, vale la pena preservar de ellos, porque son el medio de traslado. Entonces, es lo que nos mantiene independientes, que nos mantiene protegidos, que nos mantiene con la capacidad de traslado. Entonces, de poder tomar decisiones, tenemos que cuidar de nuestros pies. Es algo que no podemos dejar de hacer por ninguna razón. Entonces, vamos a considerar el uso de calzado para diabético. ¿Les parece? A mí me parece la mejor de las ideas. Y bueno, vamos a seguir platicando de ello. Vamos a ver los comentarios, a ver qué opinan, vamos a ver qué dicen. Ah, miren, a Adrimor López nos dice buenas noches. Mago, ¿cómo estás, Mago? Nuevamente, ¿me puede mandar el número para agendar cita, por favor? Claro que sí. Mago, nuestros números telefónicos son el 9001-1999 y el 2651-6107. Con el respectivo clave helada, si ustedes están en México, pues se marca directo así, pero si están en otro octavo de la república, pues se marca con la Lada 55, ¿vale? De cualquier manera, nuestra página en internet, ahí viene más específico los teléfonos, nuestra dirección y todo. Nuestra página es www.pie-medio. Ajá, déjenme checar, no quiero que vaya a dar un error en los Valoriente. A ver, con certeza, a ver, no voy a hacer la de malas, y le están en otra. Sí, es www.pie-mediodiabético.mx. Entonces, ahí pueden meterse, ahí van a ver la dirección, los teléfonos para que no haya falla, por si no los pudieron anotar ahorita, sin problema, ¿vale? Lo repito, es 9001-1999 y 2651-6107. Vamos a ver, Amali, gracias por informar, muy interesante. Gracias, Amali, saluditos, de verdad, muchas gracias por tus comentarios. María Luisa, mil gracias, nos escribe, de verdad, de verdad, muchas gracias, María Luisa, nos motiva, de verdad, se los prometo, cada comentario, cada like, cada manita arriba, cada corazoncito que veo, de verdad, se los prometo, me motiva. Es domingo y estoy feliz, aquí transmitiendo, de verdad, feliz, feliz, feliz. Entonces, Silvia, muchas gracias, doctora, por dar valiosa información para nosotros los diabéticos, de verdad. Ay, perdóname, Silvanita, Silvanita, mil gracias, de verdad, por tus comentarios, nos motivan, nuevamente, les agradezco. No saben, de verdad, de verdad, no sé si alcanza a transmitir, de verdad, lo bonito que es leerlos. A mí me encanta esto de la diabetes, me encanta esto de poder desayudar a todos los pacientes, de poder transmitir lo que con nosotros como médicos sabemos. Muchas veces los médicos queremos transmitírselo al paciente, a veces no tenemos oportunidad por los tiempos, ¿no? Porque nos dan espacios muy cortitos para poder atender a los pacientes. A veces no podemos porque tenemos, gracias a Dios, muchos pacientitos, entonces luego no podemos transmitirlos de manera personalizada como quisiéramos. Pero puede ser esto un medio, ¿no? Un medio extraordinario para poderles transmitir este conocimiento. A veces, ya con esto, fíjense, lo padre, es que si ustedes ahorita goglean algún tema de diabetes, ahorita el calzado no lo van a leer tan fácilmente porque no es un tema que todavía se haya borrado mucho, pero van a poder entender, ¿no? Y no nada más esto, van a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, vale la pena, vale la pena invertir este tiempo, vale la pena trabajar en ello porque es la forma de prevenir complicaciones, ¿no? De verdad, les agradezco mucho, no sé si tengan preguntas, si tengan alguna duda, pueden escribirnos aquí, de verdad que mil, mil gracias, ahora vamos a ver, vamos a manipular. Ya moví en la página, a ver si la alcanzo a encontrar ahorita nuevamente porque, pues, les repito, esto de la tecnología está padrísimo, pero pues sí nos desconcierta. Ah, perfecto, fíjense, hay una doctora, excelente, Vianeris Fabián Rosario nos manda abrazos de la República Dominicana, de verdad, qué gusto que estemos teniendo sus alcances, que de la República Dominicana alcantemos a tener este video por allá. Hola, y para las damas, muéstenos, eh, modelos para calzado para damas, claro que sí, Mari, fíjate Mari, que es muy interesante, el calzado para diabético es más unisex, ¿no? Yo en lo personal, si ustedes me preguntan, mucho zapato para diabético, ajá, no padezco diabetes, les he de confesar, sin embargo, a mis horas laborales me van a ver con mi uniforme y con zapatos para diabético, porque es el zapato más cómodo que existe, de verdad, las mejores marcas de calzado, ajá, han intentado acercarse a esto, pero a veces tienen que renunciar un poquito a la parte estética y bueno, pues evidentemente, pues a veces no es tan sencillo para las marcas, ¿no? Pero si nosotros como pacientes con diabetes le damos la seriedad que amerita el calzado, vamos a encontrar beneficios extraordinarios. Yo les digo, miren, de verdad, si ustedes van al mercado, van al Walmart, van al centro a hacer sus compras para sus tiendas, sus negocios, llévense el zapato para diabético, o sea, úsenlo, es cuando estamos ahora sí que de arriba para abajo, moviéndonos, desplazándonos de un lado a otro, vale la pena usar el calzado, ajá, ya si tenemos una fiesta, un evento y queremos ir más bonitas, como más fashion, bueno, pues si bueno, damos el gustito de usar un calzado, este, no para diabético, pero bastante cómodo, ajá, y podemos estar tranquilos en la fiesta, en el evento, en nuestra reunión, pero a veces, pues híjole, yo creo que sí vale la pena usar el zapatito, la verdad es que yo sí pienso eso, sin embargo, un gustito pues muy de vez en cuando puede darse. Importante, si por alguna razón tienen un evento y quieren usar zapatos que no sean para diabético, ojo, antes de ponerse el zapato, por favor, por favor, revisen sus pies, asegúrense que no tengan heridas, que no tengan una lesión, una úlcera, una ampolla, ajá, y cuando regresen del evento, se quidan el calzado y por favor vuelven a revisarlos, vuelven a revisar sus pies, porque de verdad no tienen ni idea el riesgo que implica un calzado ordinario, ajá, y más si vamos a una actividad donde vamos a estar bailando, subiendo, bajando, corriendo, híjole. Entonces, la verdad es que si se van a aventurar a usar un zapato que no sea para diabético, pues asegúrense que cuando, antes de ponerse el zapato, sus pies están bien y al terminar de usar el calzado, también lo están, ¿vale? Para que no haya ninguna situación de riesgo. Entonces, para una cocesión hay que acudir a consulta, fíjense que no hay que acudir a consulta para el calzado, yo aquí les recomiendo que, por ejemplo, si ustedes tienen, necesitan un zapato para diabético, me atrevería a sugerirles que arrenda un artista con un ortesista, protesista, especialista en diabéticos, aquí en Food Medical Center tenemos muy buenos ortesistas, entonces yo me atrevería a sugerirles eso para que él vea las características específicas de sus pies, ajá, y vea en qué condiciones están y qué tipo de calzado les recomiendan, porque, les repito, hay variedad de calzado, entonces, hay zapatos, por ejemplo, para el paciente que tiene pie de charcot, ¿no? Hay que ver qué grado de pie de charcot tiene y qué calzado se les recomienda, ¿no? Si tiene, por ejemplo, si es un pacientito recién diagnóstico, sus pisitos no han tenido una alteración anatómica como una neuropatía motor avanzada, sino que está empezando en este proceso, pues tal vez puede ser un zapatito para diabético un poquito más estético, ¿no? Si el paciente, les repito, si tiene un suficiencia renal, ya perdió la vista o tiene alguna otra complicación de este tipo, pues igual podamos recomendarle a otro. Si el paciente tenía antecedentes de fractura de tobillo, pues otro en específico, ¿no? Si el paciente tenía dos en garra de mesuraditos, pues otro tipo de calzado. Entonces, yo quizá me atrevería a sugerirles que ajá en una cita con el ortesista, protesista, especialista para diabéticos, sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, yo sé que algunos viven lejos, entonces, bueno, pues valdría la pena igual y contemplar, ¿no? Echarnos un grito, llamarnos y ver si podemos buscar alternativas para que les lleguen. Pero sí, sí valdría la pena una valoración. A mi punto de vista, es lo que yo más recomiendo, ¿no? El endocrinólogo, claro que el endocrinólogo es uno de los médicos que nos puede apoyar mucho en esta área. Es uno de los médicos que, de verdad, el endocrinólogo también puede brindar un aporte extraordinario en lo que viene siendo lo que es la diabetes. Entonces, sin inconvenientes, el endocrinólogo que ustedes atienden, tiene este conocimiento maravilloso. O sea, diríjense a él, ¿no? Si están en una república dominicana que están tan lejos, sin problema, ¿no? Que nos oriente, que nos ayude. Nada más asegúrense que cumpla con las características que les comete para que les dé el confort de que el calzado sea el adecuado, ¿no? ¿Qué más, qué más comentarios hay? Perfecto, pues, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos siguen aquí en nuestro video de Facebook. Les agradezco infinitamente sus likes, sus comentarios. No olviden compartir, por favor, denle, síganme, comenten, esto no termina. Una vez que ustedes terminen el video, les pregunto que yo sigo leyéndolos. A veces tengo oportunidad de contestarles, a veces no tengo oportunidad, pero bueno, no se me inquieten cuando yo tengo así un espacio libre, me siento y empiezo a escribir. Entonces, les agradezco infinitamente que nos hayan seguido aquí en este Facebook Live. Y no olviden poner hashtag Diabetes FMC. Y de esa manera, pues, vamos a estar más en contacto. Les agradezco muchísimo su atención, agradezco de verdad, de verdad de todo corazón que estén aquí al pendiente de nuestros videos. Que tengan muy bonita noche, un feliz domingo para todos, que descansen, que Dios los bendiga. Y no olviden cuidar de su salud, ¿vale? Cuídense mucho, hasta luego, bye. Bye.